Y bueno, pues justo le digo, esta mujer, Tania Larios, es un hombre, y bueno, pues sí, muy desafortunadamente internacionalista. Y ahora sí, Anuar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchísimas gracias y perdón por la falla de conexión en los teléfonos. No, no te preocupes, al contrario, un gusto hablar contigo. Cuéntame, ¿qué haces? Obviamente lo más visible que se ha generado últimamente, pues es esta chamarra, pero ¿a qué te dedicas? ¿Cómo fue que nace la idea? Pues mira, yo soy diseñador de modas, tengo 10 años de trabajar en la industria de la confección, y del textil y del diseño. Sin embargo, ya hace 8 años decidí salirme de los reflectores del mundo de la moda y de las plataformas de moda como las conocemos hoy en día para entrar y generar nuestro propio nicho de negocios. Este año, bueno, a finales del año pasado decidí separarme de la línea de negocio que tenía con mi primera empresa para dedicarme de lleno a hacer la parte creativa y de dirección de diseño de Mercadorama, que es una empresa que se dedica a hacer merchandising oficial para bandas de rock principalmente. Y bueno, me toca dirigir la división de Custom, que es donde diseñamos prendas para bandas. Y el año pasado decidimos hacer un viaje para buscar un posicionamiento con bandas internacionales, el cual nos dejó muy impactados y fue un viaje muy inspirador. Y básicamente ahí fue donde se desarrolló la idea de diseñar la chamarra. Qué interesante. Ahora entiendo todo, porque algunos amigos del mundo de la música, justo de uno de ellos, de una banda de rock, ahí fue donde empecé a ver las chamarras. Oye, ¿y cómo nace México is the shit? Pues te decía, fue un viaje como muy inspirador. Yo tengo, desde hace dos años había decidido retomar como mi posición dentro del mundo de la moda, porque siempre me quedé como con esa cosquillita, ¿no? De tratar de, pues sí, revolucionar. Suena muy ambicioso, pero sí revolucionar lo que está sucediendo con el mundo de la moda en México y con la visión que existía acerca de la moda contemporánea, sobre todo de caballero. A mí yo realmente siempre he estado mucho más dedicado a diseñar ropa de hombre y es lo que me llena y lo que me satisface mucho. Y tenía esta prenda prediseñada para la colección de Primavera-Verano de 2017, de Prima Volta, que es mi marca de ropa de caballero. Y bueno, el año pasado sufrió unos cambios. Mi creatividad se estaba como dispersando demasiado. Y un día me senté, me puse a reconsiderar toda la línea de diseño que teníamos y hacia dónde iba el tipo de cliente para los que estábamos trabajando. Y retiré esta pieza de la colección justo porque la línea de gráficos la había yo eliminado por completo. Quería ser una marca mucho más plana, un poquito menos, más bien no, un poquito bastante menos gráfica. Estaba teniendo mucha influencia de trabajar con muchos ilustradores gráficos, ya que dentro de Mercadorama tenemos una división que se llama Afiche Fetiche, en la cual trabajamos con prácticamente todos los artistas gráficos nacionales y siempre estamos en búsqueda de talentos nuevos para poder mostrar su trabajo en alianza con las bandas de rock y se imprimen pósters en serigrafía de manera tradicional que genera una pieza de arte. Entonces yo estaba muy desviada, mi mente muy desviada, trabajando como una línea muy gráfica cuando en realidad era algo que yo ni siquiera me ponía, ¿me entiendes? Y la retiro, la retiro de la colección y después de este viaje me empezó a generar mucha inspiración haber conocido a tantos mexicanos y a tantos extranjeros que amaban a México de la manera en la que amaban a México y cómo hablaban de él, ¿no? Lo primero, la realidad es que la mayoría de las veces cuando platicas con un extranjero que ha visitado México, les cambia la cara, ¿no? La sonrisa en la cara es inevitable y eso me generaba como mucha inspiración, ¿no? La verdad es que muchas veces ni nosotros mismos hablamos del país y de nuestra ciudad, hablando de la Ciudad de México, con ese afán de resaltar lo bueno de nuestra ciudad y bueno, también fue mucho haber conocido a mexicanos en Estados Unidos principalmente pero conocemos a muchos alrededor del mundo que están haciendo cosas increíbles y que representan al país de una forma muy diferente y que de pronto no se habla de eso, ¿no? Ayer en una entrevista con Anelena Maleple le platicaba y ella usaba la frase como mexicanos no estamos acostumbrados a cacarear el huevo, ¿no? Y a demostrar lo increíble que es México y muchas veces hemos permitido desarrollar y hacer proyectos, muchos empresarios y muchos diseñadores e incluso investigadores y desarrolladores de cosas que se salen de nuestra mente y no se negocia que podamos hablar de eso en México y darle difusión y entonces la chamarra originalmente decía Proudly Mexican que es un poco de la comunicación que manejamos en Prima Volta y bueno, la línea de la colección y de regreso a este viaje que fue sumamente interesante la empiezo a retomar, la empiezo a rediseñar y toda la intención principalmente era para que fuera parte del uniforme de esta gira que se hace con Afiche Fetiche que es la línea de pósters a nivel mundial en ferias internacionales de póster y de música, ¿no? Ahorita justo en este momento estamos en South by Southwest yo no, ahora estoy en México, me tocó a mí cubrir la parte de diseño en Vive Latino pero en Austin, Texas, durante el marco de South by Southwest presentando Afiche Fetiche en Flatstock, que es la división de gráficas Pues qué interesante, ahora yo también estuve ahí en el, bueno, había regresado al Southwest y justo lo que mencionas, pues la mayor parte de los estadounidenses lo primero que hacen cuando te saludan y saben que eres mexicano te dicen perdón ¿no? Pero esto que mencionas también es muy, un banquero alguna vez decían que coincide un mexicano y un brasileño en que ambos piensan que Brasil es el mejor del mundo es decir, nos falta mucho cacarear el huevo a los mexicanos y me parece que es una gran propuesta de diseño que tú has hecho y que llega en un momento coyuntural en donde los mexicanos pues estamos buscando justo esto ¿no? Cómo cacarear el huevo frente a un discurso que pues nos discrimina, que nos acusa y que también nos hace más fuertes Anuar, ¿dónde se puede encontrar tu ropa? Evidentemente esto seguramente te ha dado también un surgimiento interesante pero tu trabajo pues viene de tiempo atrás ¿dónde encuentran tanto las chamarras como tu línea de ropa? Pues mira, el año pasado tuvimos la oportunidad de abrir un punto de venta en la colonia Condesa estamos en Sonora 195, letra A es una tienda a puertas cerradas, entonces no se espanten tocan el timbre y todo el mundo puede pasar y justo dentro de la tienda tenemos un muro conmemorativo México y The Chef donde está impreso el manifiesto lo que significa la chamarra para nosotros que es la parte más bonita de la chamarra ¿no? porque trae un diseño integral ¿no? y el diseño es desde el packaging hasta la experiencia de compra el sistema de compra todo concentrado en hacerlo 100% nacional la chamarra se ha agotado por sexta ocasión hace dos semanas sacamos una venta y bueno, siempre avisamos con tiempo tratamos de ser lo más educados posible en esta parte para que todo el mundo pueda tener acceso a ella y lo que siempre comentamos es es una chamarra de exclusividad la gente se ha confundido con el rollo de que la chamarra se ha agotado tantas veces y que todo el tiempo estamos manejando la comunicación que no hay pero estamos trabajando para que lo podamos estar sacando continuamente cada mes vamos a tener un resurtido y vamos a estar informando en redes sociales la compra meramente es online de pronto hacemos sorpresitas y se nos ocurre hacer una venta dentro de Prima Volta o en algún punto donde nos encontremos y pretendemos hacer una gira a nivel nacional e internacional con alguna exposición de algunos otros artistas mexicanos pero que es el pretexto para que la gente pueda ir a comprar la chamarra y también a conocer este nuevo artista o lo que estemos difundiendo en ese momento porque la idea es que México se convierta en una plataforma de impulso de talentos y de muchas otras cosas en las que podemos apoyar para hacer esto de manera independiente y mantenernos en este canal de cacarear el huevo por supuesto pues te agradezco mucho te felicito en verdad por tu trabajo por la trayectoria que ya nos cuentas además está bien fácil seguirte en Twitter yo soy mexicano es tu Twitter bueno arroba yo soy mexicano yo soy mexicano es la cuenta de yo soy mexicano es una cuenta que estoy manejando durante esta semana como un mexicano destacado es una cuenta de difusión del país pero mi cuenta es arroba no arlayón ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales y bueno también invitarlos ojalá y tengamos algo de difusión vamos a tener voy a presentar pasarela en Fashion Week en el marco de Mercedes Benz Fashion Week este abril entonces pues ahí van a estar viendo varias cosas de lo que estamos arrollando y diseñando pues ya te sigo estimado Anwar muchísimas gracias y te mando un gran abrazo igualmente bonito día buen día bien 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 Gracias por ver el video